hola a todos como están bienvenidos a mi canal estoy muy feliz de que estén un nuevo día aquí conmigo hoy les voy a estar enseñando un un vídeo que vi en internet donde prueban la loción de calamina como primer antes de la base y lo vamos a estar probando en este vídeo para que ustedes vean como yo lo hago y si lo quieren probar que lo prueben lo voy a estar comparando con un primer de farm así que me gusta muchísimo y es el que uso a veces cuando voy a salir por la noche y esas cosas bueno vamos a empezar este vídeo y espero que les guste mucho aquí voy a aplicar la loción de calamina con esta brochita en la cara con cuidado de que no me caiga en los ojos y aquí me había hecho las cejas y me había hecho las pestañas y me había echado un poquito de sombra en los ojos así que nada más voy a estar enseñando la preparación de la cara y la base y todo lo demás ya ahí me aplique en toda esa parte de la cara y ahora cuando termine con ese lado me voy a aplicar en el otro lado el primer de pharmacy que me gusta mucho este primer me deja la cara así como si me hubiera echado el primer junto con un iluminador y cuando me he hecho la base me queda súper bien y me encanta para salir por la noche para maquillaje así súper producidos no sé vamos a ver cómo se ve la diferencia con la loción de calamina vamos a esperar a que se seque un poco y ya vamos a aplicar la base yo me voy a echar dos bases porque una es más oscura que la otra entonces las voy a juntar una de fama así y la otra es de y el otro es de cover gil aquí voy a aplicar la base con esta brochita y después la voy a difuminar con una beauty blender una esponjita a mí me gusta hacerlo sí porque con la con la brochita es mejor para aplicar la base en la cara no sé y después la esponja es para difuminarla y que quede perfecto hasta ahora no se siente nada mal se siente normal y que se difumina muy bien en la cara pero el resultado final lo vamos a ver cuando lo difuminemos bien porque aquí solo lo estoy aplicando se ve muy parecido realmente ahora vamos a difuminar voy a empezar por la parte del primer normalmente como yo lo hago siempre me queda muy natural la cara como este primer de verdad y en la parte de la loción de calamina lo que queda es un poco opaco y como si ya me hubiera aplicado es para es como para pieles muy grasas este esta técnica me parece que es para pieles grasas porque yo no sé si tengo la piel grasa la tengo mixta pero si la tuviera grasa me hubiera encantado porque la verdad que así como como que sea muy bien muy no se te queda la cara grasosa nada de eso parece que ya lo tienes con popos y cosas así a mí me gustó muchísimo el resultado la verdad se veía muy parejo en los dos lados aquí ya terminé el maquillaje con todo lo demás con el iluminador el corrector y todas las otras cosas y la verdad me gustó mucho la verdad espero que prueben esta técnica si tienen ilusión de calamina en su casa está este producto para mí es un skin bueno es un skin protector sirve para proteger la cara de las quemaduras del sol y esas cosas espero que lo prueben bueno espero que les haya gustado mucho el vídeo que prueben esta técnica que se suscriban al canal si no se han suscrito que me dejen un like si les gustó y un comentario si ya no han probado o que creen de esto los quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo